qué tal amigos en esta primavera madalegas prácticamente la número uno ya se despertó allá por el mes de septiembre y sigue saliendo muy buen pescado muy buenos pejerreyes han sacado pejerreyes arriba de los dos kilos pero bueno es muy normal hacer una muy buena pesca en estos momentos estas imágenes las agradecemos tanto a leticia como a josé vargas los guías que parten de ahí del club de madariaga y bueno todo pesca de flote muy linda como nosotros nos gusta vale la pena todavía una visita madariaga tiene pesca durante casi todo el año es una laguna que se pesca también en verano así que bueno materia de pejerrey laguna de madariaga sigue rindiendo muy pero muy bien le dejamos entonces los teléfonos de los guías para que puedan contratar una salida de p anda levantando anda levantando ahí el copero muy bien mira qué lindo del piquito espectacular guarda que se destapó julie 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 everybody Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son cuatro y media, cinco menos cuarto. Sergio y compañía, Babio presente. ¿Y Sergio? Espectacular. ¿Cómo venimos? Una pesca. ¿Ya estamos? Impresionante. ¿Ya estamos? Che, ¿dónde están los pejerreis? Estamos con la cuota por ahí. ¡Hapa! ¡Qué cosa linda, che! ¿A cuánto estamos? ¿A dos de la cuota? ¿Eh? Bueno. Nos faltan dos y nos vamos. Gente, la salada grande. ¡Apa! Casi pesquen vivo fue. Bueno, no importa. A dos pejerreis nos vamos. ¿Eh? ¿Ahí cómo están? ¿Sí? ¿Pescaste vos no? Algo. Sí, algo. Ah, mirá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!